Es un verdadero placer para nosotros en Revista Alternativa tener la oportunidad de hablar con una de las voces más autorizadas para conocer un tema a fondo que afecta a millones de personas en el mundo y que toca a muchas familias y tiene que ver con el Alzheimer. El Dr. Francisco Lopera es una autoridad y es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al estudio del Alzheimer. Actualmente es el director del Grupo de Neurociencia de la Universidad de Antioquia y ha sido galardonado precisamente por su esfuerzo, su dedicación y el trabajo de él y de su equipo para estudiar el Alzheimer y para determinar muchas cosas que nos interesa conversar hoy con él. Dr. Lopera, gracias por aceptar la invitación a Revista Alternativa y bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Mire, este es un tema que tiene muchísimo calado y por supuesto es un tema que tiene mucha ciencia y mucho estudio. ¿Por qué decide usted empezar a estudiar Alzheimer? Bueno, eso fue como una obligación que sentí cuando yo era presidente de Neurología de la Universidad de Antioquia y me tocó recibir un paciente con Alzheimer de inicio pecoz y yo vi que él tenía su familia con historia de muchos casos de demencia y entonces me dio la impresión de que era algo muy excepcional, una familia con varios casos y sobre todo con un inicio juvenil de la enfermedad. Entonces decidí empezar a estudiar esa familia pero coincidencialmente me di cuenta que no era solo una familia porque rápidamente encontré otra familia en Yarumán, otra en Angostura y sucesivamente fui encontrando familias en todo el departamento de Antioquia hasta reconectar 25 familias multigeneracionales que tienen aproximadamente más de 6.000 herederos y entonces se convirtió en un proyecto de investigación grande y hoy en día sabemos que ellos son portadores de una mutación de causalidad de la enfermedad de Alzheimer. En esa época todavía no se conocían todos los genes del Alzheimer pero justamente en el año 95, unos 10 años después de que empezáramos a estudiar estas familias en una colaboración con la doctora Alison Goat y el doctor John Morris de la Universidad de Washington encontramos la mutación paisa en el gen de la presidilina 1. Cuando uno empieza y lo escucha evidentemente uno empieza a hacer también un poquito de mirar hacia atrás hoy en día usted nos habla ya del número de familias pero también esto es millones de personas en el mundo ¿no es cierto? ¿Cuántos millones de personas en el mundo padecen Alzheimer? Bueno, en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con demencia y no solo Alzheimer, la mayoría de esas demencias es por enfermedad de Alzheimer y en el año 2050 habrá 150 millones de personas con demencia la mayoría de ellas con Alzheimer y sobre todo la mayoría de ellas en países en vía de desarrollo entonces la demencia y el Alzheimer es un trastorno de salud pública en el mundo pero la forma genética autosómica dominante solo afecta al 1 máximo 2% de la población con Alzheimer ¿Cómo hace uno para determinar si es susceptible o si tiene el gen que puede llevar a la demencia o al Alzheimer? ¿Eso es posible hoy en día hacerse un examen, un test? ¿Cómo funciona eso? Sí, eso se puede hacer, se hace en personas que tienen una historia familiar no tiene mucho sentido hacerlo en la comunidad en general pero en una persona que tiene una historia familiar es decir que varios miembros de su familia han sufrido de pérdida de memoria a la temprana ese tipo de familias son importantes de evaluar para una variedad genética entonces en ese caso se toma una muestra de sangre se extrae el ADN y en el ADN se puede mirar si tiene o no la mutación paisa ¿Y ese examen es frecuente en Colombia o no es frecuente? Ese examen lo estamos haciendo solo en el contexto de investigación No es un examen que se mande digamos para clínicamente sino que lo hacemos en el contexto de investigación Doctor Lopera, ¿tiene cura el Alzheimer? El Alzheimer todavía no tiene cura es una enfermedad incurable, progresiva tiene tratamientos paliativos y estamos, pues todo el mundo está luchando y trabajando por la prevención y la cura ¿Cuáles son los pasos que se deben de tener digamos para empezar a determinar si una persona puede tener Alzheimer? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esos cambios de pronto que una persona puede empezar a determinar y decir, oiga, tengo que prestarle atención a esto? De pronto Sí, yo diría que el principal síntoma que inaugura la enfermedad es la pérdida de memoria reciente Entonces es una persona que está olvidando lo más nuevo lo que está viviendo día a día está perdiendo la memoria reciente pero conserva la memoria del pasado Entonces es muy común en adultos mayores que están empezando la enfermedad que cuenten la misma historia del pasado con lujo de detalles muy bien contada pero que la cuentan varias veces porque olvida que ya la contó Entonces ese es un síntoma de pérdida de memoria reciente Es el primer síntoma Digamos que el olvido es una función normal del cerebro pero cuando una persona que tiene olvido se debe preocupar cuando el olvido se convierte en olvido patológico Es decir, cuando los olvidos son una pérdida significativa de la memoria con respecto al nivel previo y está afectando la vida laboral, familiar o social En ese caso la persona debe preocuparse y debe consultar Una persona digamos que frecuentemente olvida nombres olvida qué estaba haciendo Olvida fechas Olvida datos relevantes recientes ¿Debe entonces de pensar en evaluar de pronto si tiene ¿Ese puede ser un síntoma de principio de Alzheimer? Sí, si eso afecta la vida laboral, familiar y social o cualquiera de ellas, sí Ahora, el hecho de que afecte la vida laboral, familiar o social y requiere evaluación no significa que tiene una enfermedad neurodegenerativa puede tener otra causa de la pérdida de memoria Hay muchas causas de pérdida de memoria por ejemplo el insomnio, la depresión el estrés De hecho hay 12 factores de riesgo de las demencias Una de las maneras de controlar este problema es implementar políticas de salud pública para controlar esos 12 factores de riesgo y de hecho los países en vida desarrollada lo están haciendo y han reducido un poco la prevalencia de las demencias En cambio los países en vida de desarrollo todavía no se están controlando muy bien esos 12 factores Son 12 factores que son modificables y que pueden reducir hasta en un 40% la prevalencia de las demencias que sería una cosa muy muy importante desde el punto de vista de salud pública ¿Qué debe hacerse en el caso de una familia? Y voy al caso de los muchos casos que usted ha tenido que mirar Para la familia esto también es duro es traumático y tiene unos efectos impresionantes La ciencia por supuesto avanza al ritmo que puede pero como usted muy bien lo dice no hay una cura ¿Cuáles son las recomendaciones para una familia que tiene a un familiar con Alzheimer? Bueno la principal recomendación es hacerle acompañamiento de la mejor manera posible o sea un paciente con Alzheimer en realidad puede vivir la enfermedad de una manera bastante natural si la familia se lo permite y si la familia entiende lo que está pasando y no está continuamente cuestionándolo por sus olvidos sino más bien tratando de ignorarle sus olvidos y tratando de ayudarle de una manera tal que pueda llevar la enfermedad de una manera más digna y más equilibrada y más armónica entonces eso es posible entonces lo más importante es el acompañamiento de la familia es hay una serie de recomendaciones para las familias que es facilitar el ejercicio físico la estimulación cognitiva y ayudar al paciente lo mejor lo mejor que se pueda en la evolución Miremos entonces otro aspecto y tiene que ver con todos los tratamientos de prevención aquí hay tratamientos de prevención contra el Alzheimer bueno los tratamientos de prevención para el Alzheimer y las demencias en general es el control de 12 factores que estaba mencionando ahora esos factores son el bajo nivel educativo si aumentáramos el nivel educativo de la población podríamos reducir hasta un 8% las demencias otros factores que se pueden que son modificables y ayudan a prevenir las demencias son el control de la hipertensión el tabaquismo el alcoholismo la depresión la diabetes la hipertensión el aislamiento social el sedentarismo la polución del aire todos esos factores podrían reducir en un 40% el otro 60% se consideran que son demencias no modificables no modificables no prevenibles que son producidas por factores genéticos justamente lo que el trabajo que hemos hecho aquí en la Universidad de Etióquia es en la práctica es mostrar que incluso ese 60% de factores de demencias que se consideran no modificables también se pueden modificar porque nos lo han enseñado algunos de nuestros pacientes especialmente dos pacientes que hemos estudiado que han resultado con protección para la enfermedad de Alzheimer una protección natural entonces si ellos están protegidos de manera natural si si en la naturaleza habita en la naturaleza de ellos habita la enfermedad y habita la cura pues lo que tenemos que hacer es leer eso ese mensaje en la naturaleza e imitar entonces de esa manera podríamos controlar ese otro 60% que se considera como no modificable Doctor Doctor Lopera ¿Cuál ha sido el paciente más joven que usted ha tenido o ha conocido con Alzheimer? Nosotros el paciente más joven aproximadamente 32 años con Alzheimer genético y por supuesto el proceso puede ser degenerativo dependiendo la persona o todos avanzan a un mismo ritmo todos tienen una evolución progresiva y siempre es degenerativo en todos pero puede ser más agresivo en unos que en otros es posible que existan factores así como existen factores protectores del Alzheimer es posible que también existan factores aceleradores de hecho conocemos factores aceleradores ambientales el insomnio los malos estilos de vida el estrés son factores aceleradores y factores y puede haber incluso factores aceleradores genéticos que pueden hacer que la evolución de la enfermedad sea más agresiva así como existen otros factores tanto ambientales como genéticos que son protectores y permiten que la enfermedad sea menos agresiva que evolucione más lentamente pero de todas maneras en todos los casos la enfermedad es progresiva ¿qué porcentaje hay cuando usted habla y relaciona los dos casos el tema de la demencia y el tema del Alzheimer ¿cuál es la relación entre los dos? es decir una persona puede ser diagnosticada con demencia pero no tener Alzheimer ¿o qué porcentaje hay de las personas que son diagnosticadas con demencia tienen Alzheimer? bueno el 15% de las demencias es por factores modificables son demencias secundarias por ejemplo demencia por trauma de cráneo demencia por alcoholismo demencia por problemas vasculares demencia por desnutrición entonces hay un 15% de las demencias que son que son modificables son tratables incluso hasta curables y el 85% de las demencias son primarias las anteriores se llaman secundarias porque se conoce la causa estas primarias el 85% que son primarias no se conoce la causa excepto para el 1% que tiene Alzheimer genético que si se conoce la causa y se conoce cuál es el género pero la mayoría pues de las formas primarias de las demencias primarias la mayoría son de causa desconocida y de ese 85% digamos que habrá un 15% más un 15% más que son por otro tipo de demencias primarias como demencia frototemporal demencia por multitud y queda un 70% que son Alzheimer la mayoría es Alzheimer digamos un 70% de las demencias es por Alzheimer ¿qué tanto se cuida la salud mental en Colombia doctor Lopera? bueno ese es un problema grave que hay no solo en Colombia sino en todos los países de América Latina no se le para bolas a la salud mental realmente no se no se está no hay políticas no hay buenas políticas de salud mental en el país y creo que eso hace falta implementarlo porque hay un gran gran segmento de la población afectado de enfermedades mentales y cerebrales creo que hace falta trabajar mucho más en eso ¿cómo terminan la mayoría de personas que sufren de Alzheimer y en una condición que puede ser incluso compleja vulnerables de estatus económicos muy vulnerables limitados y que incluso no tienen familia ¿cómo terminan esas personas en Colombia? Bueno estas familias generalmente estas personas afectadas con Alzheimer van perdiendo la memoria y otras funciones cognitivas y cuando ya se destruyen todas las habilidades mentales sigue el deterioro motor les pierden la marcha terminan en silla de ruedas por un tiempo y luego terminan postrados en cama porque no pueden incluso sostenerse en silla de ruedas pues terminan al final postrados en cama si les toca vivir toda la enfermedad y al final no mueren de la enfermedad mueren de una complicación de una neumonía de una sepsis de otra de una complicación durante el transcurso de la enfermedad por inmovilidad etcétera entonces generalmente ese es el fin de ellos cuando no hay otra enfermedad sistémica que termina con la vida en la mitad de la enfermedad de Alzheimer o en algún momento de su evolución el panorama que usted que usted nos cuenta es doloroso y es un camino difícil ¿cuál es la luz de esperanza frente al Alzheimer? ¿cuál es esa luz que usted y personas como usted que dedican a estudiar el Alzheimer a estudiar la demencia a mirar si esto llegaría a tener una cura ¿cuál es esa luz al final del túnel? bueno hay dos luces al final del túnel muy claras número uno control de 12 factores de riesgo para eso esa sería relativamente fácil porque es simplemente implementar políticas de salud pública y podríamos reducir un 40% de las demencias incluso muchas de Alzheimer o por lo menos retrasarlas un periodo y segundo el desarrollo de terapias génicas creo que se van a desarrollar terapias génicas utilizando la información protectora que hemos descubierto en el grupo de neurociencias de Antioquia de que hay información protectora en el genoma que puede curar el Alzheimer entonces si uno utiliza esa información genética protectora y la inocula en personas que tienen riesgo de Alzheimer uno podría retrasar hasta 25 o 30 años el inicio de los síntomas y eso eso habría que hacerlo de qué forma y frente a qué personas para inocular eso cómo sería bueno eso sería digamos cogiendo por ejemplo un virus una manera es coger un virus y extraer todo lo que hay en el interior de la cápsula del virus y se mete la información genética protectora y entonces se produce una infección viral en la persona que tiene riesgo pero esa infección no es viral sino que es una infección enormática y pues puesto que está infectado con una información genética informática podría eso tener el efecto de retrasar la enfermedad de Alzheimer por 25 o 30 años eso teóricamente es posible simplemente que se necesita implementarlo desarrollarlo y lograrlo pues lograr perfeccionar eso porque la terapia génica puede tener complicaciones entonces hay que superar una serie de etapas antes de tener eso disponible y lo otro es pues esos genes protectores tienen un mecanismo de acción actúan en el cerebro de la persona que porta el gen protector entonces actúan el cerebro modificando el metabolismo y el funcionamiento del cerebro entonces uno podría desarrollar una molécula e imitar el mecanismo de acción de la información protectora y si uno logra desarrollar esa molécula pues tanto una pastilla o una inyección o una molécula o un medicamento que sea capaz de imitar ese mecanismo de acción pues tenemos un medicamento que retrasa 25-30 años la enfermedad y como la enfermedad de Alzheimer esporádica la que afecta a la mayor parte de la población empieza después de los 65 años si yo puedo retrasar 30 años el inicio de los síntomas pues prácticamente estoy curando la enfermedad porque la mayoría de la gente no va a vivir hasta los 95 entonces esas serían como las dos las dos rutas de esperanza bueno dos rutas para terapia génica y desarrollo de moléculas para los 12 factores hay tres cosas ya muy claras para la prevención y la cura cuéntenos un poco sobre Colombia los avances en Colombia y a nivel mundial cuáles son los países que más han avanzado en el estudio del Alzheimer y por supuesto Colombia ¿cómo se encuentra ahí? bueno a ver Estados Unidos es un país muy avanzado en investigación del Alzheimer en Europa también hay grupos muy fuertes Colombia lo que pasa es que tiene una condición muy particular es que Colombia es el país del mundo con mayor prevalencia de Alzheimer genético en todo el mundo por ahora entonces en Colombia hay 13 mutaciones de presidilina 1 regadas por todo el país ya no es solamente la mutación paisa que durante 30 años creímos que era la única que teníamos en Antioquia resulta que no hay 12 mutaciones de presidilina 1 en todo Colombia entonces Colombia es el país con mayor Alzheimer genético en el mundo número uno increíble ahora el Alzheimer genético es una ventana privilegiada para todas las preguntas y todas las soluciones de la enfermedad de Alzheimer aunque el Alzheimer genético no es un problema de salud pública pero el Alzheimer genético es como estar en el sitio privilegiado para comprender la enfermedad ¿sabes por qué? porque como la persona nace con un gen de causalidad entonces ya se sabe que va a desarrollar la enfermedad a los 44 años que va a empezar a tener síntomas a los 44 años que va a perder la memoria de los 44 que va a tener demencia de los 49 que va a morir de los 60 es decir reconociendo que es portador de una de las mutaciones de causalidad ya uno conoce el futuro y entonces uno puede hacer un seguimiento y un estudio de la evolución natural de la enfermedad y además es de una población ideal para todo lo que es prevención entonces Colombia es privilegiada pues es digamos desafortunada por tener el foco más grande del mundo del Alzheimer genético pero eso eso se puede convertir en un privilegio porque porque es una oportunidad para ofrecerle al mundo la solución la cura y la prevención del Alzheimer teniendo esa población tan amplia que no existe en otras partes del mundo y el otro hecho es que en Colombia es donde se han reportado las variantes protectoras las dos variantes protectoras más fuertes del Alzheimer todas son de Colombia todas son de aquí del departamento de Antioquia entonces digamos que disponemos de digamos de la posibilidad de utilizar ese tipo de material que hemos descubierto para avanzar más en la investigación de la prevención de la cura uno lo escucha a usted y usted me corregirá por supuesto si las comparaciones no caben al lugar pero una familia que ha tenido varios casos de cáncer por ejemplo donde entonces inmediatamente uno es susceptible de que el cáncer esté presente en varios miembros de la familia lo que uno le entiende es que con el Alzheimer sucede lo mismo una persona entonces debería si tiene antecedentes de Alzheimer en su familia empezar a hacerse un monitoreo incluso permitir también que sea un caso de estudio de análisis ¿estoy en lo correcto? Sí, total o sea nosotros discutimos mucho eso con las familias y les decimos a las familias miren ustedes están afectados con una forma genética de Alzheimer pero ustedes solo no van a poder encontrar la solución y nosotros solos tampoco pero si trabajamos juntos y ustedes colaboran en las investigaciones y vamos a poder avanzar y justamente los avances en Colombia se deben más a esas familias afectadas que a nosotros porque es que si ellos no nos hubiesen donado las muestras de sangre no se hubieran sometido a los exámenes de imágenes no se hubieran sometido a las evaluaciones médicas y neuropsicológicas no hubieran donado el cerebro de sus seres queridos cuando fallecen si no hubieran hecho todo eso nosotros no tendríamos nada es decir nosotros no habríamos podido descubrir nada entonces hemos podido avanzar gracias a la participación de ellos y ese es un mensaje para la comunidad digamos que la solución de este tipo de enfermedades no es responsabilidad exclusiva de los médicos y los investigadores es una responsabilidad de los pacientes de las familias de los cuidadores de la sociedad porque es que no hay manera de encontrar soluciones para estas enfermedades incurables si todos no nos comprometemos en ello y eso es válido para el Alzheimer y válido para el cáncer y para todas las enfermedades y quien quiera quien quiera quien escuche esta conversación que estamos teniendo usted y yo y diga venga yo soy una de esas personas que he tenido el Alzheimer presente en mi familia quiero saber si puedo contribuir aportar justamente para que esos estudios avancen y continúen que puede hacer contactarse con ustedes en la universidad cual sería el procedimiento si contactarse con grupo de neurociencias de Antioquia o contactarse con mi correo le doy mi correo francisco.lopera arroba gna grupo de neurociencias de Antioquia gna punto o lg punto co es decir a cualquier persona en el país que tenga una historia familiar es muy importante que se comuniquen con nosotros si se comunican conmigo yo puedo llamarlos contactarlos hacer una genealogía y además les puedo brindar una oportunidad porque vamos a empezar este año un tratamiento mixto combinado con un medicamento antiamiloideo y con un medicamento antitado en colaboración con la universidad de Guasi es el primer tratamiento combinado que se va a usar en la investigación del Alzheimer en el mundo empezó ya en Estados Unidos Colombia es un sitio elegido para contribuir en ese proyecto ahora estamos simplemente pendientes de la aprobación del INVIMA pero tan pronto INVIMA pruebe vamos a empezar a ofrecer ese tratamiento y yo puedo vincular a las familias afectadas con las formas genéticas autosómicas dominantes o hereditarias de inicio precoces esto es una conversación muy interesante y esto último que usted nos cuenta enriquece aún más porque desde el punto de vista de quien escuche esta entrevista y pueda decir venga yo quiero contribuir no simplemente mirar y entender sino puedo ayudar y puedo aportar estoy seguro que lo hará doctor Francisco Lopera un verdadero placer haber tenido la oportunidad de dialogar estos minutos con usted de comprender un poco más lo que es el Alzheimer lo que es la demencia los avances que se están teniendo en esta materia en Colombia el esfuerzo que están haciendo personas como usted y otros en el mundo para avanzar y por supuesto también para entender que muchas veces se habla mucho del Alzheimer pero no se entiende cuáles son los efectos cómo sufren las familias el estado de los pacientes y sobre todo cómo va la ciencia en este campo de nuevo muchas gracias por estos minutos con alternativa muchas gracias y muchas gracias alternativa por darme la oportunidad de contar toda esta historia pues esta conversación la podrá usted encontrar en nuestro podcast en todas las plataformas de audio de Spotify en Apple Podcast y también tendrá la oportunidad de verlo a través de Revista Alternativa gracias de nuevo por escucharnos y nos volvemos a encontrar a través de Revista Alternativa